Hola, bienvenido al Día Acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAS. El próximo problema que vamos a resolver corresponde al problema número 38 del examen número 1. Y el problema número 38 dice, determinar el valor de X a partir de X cuadrado más Y cuadrado igual a 18. Cuando Y es igual a X menos 6. Entonces, el estudiante debe saber que como Y es igual a X menos 6, donde quiera que esté Y, entonces lo vamos a sustituir por X menos 6. Ese sería el primer paso, porque vamos a resolver este problema paso por paso para que usted lo pueda comprender, cómo resolverlo. Y además, lo vamos a resolver en dos partes, en dos videos, porque es un poco más largo y un poco complicado también. Por lo que el estudiante tiene que aplicar todas las cosas que sabe de álgebra para resolverlo y usted lo verá. Entonces, el primer paso sería venir a la ecuación original que me han dado y donde quiera que esté Y, pongo X menos 6, sustituir a Y por su igualdad. Me quedaría X cuadrado más, abro paréntesis porque encontré a Y y escribo menos X, X menos 6 al cuadrado igual a 18. El primer paso fue sustituir la igualdad de Y igual a X menos 6 en la ecuación original. ¿Se acuerdan? A partir de aquí, el estudiante debe observar que al sustituir a Y por X menos 6, se me ha convertido esta parte en un binomio cuadrado. Por lo que hay que resolver ese binomio cuadrado para poder determinar el valor de X, que es lo que me han pedido. Entonces, el paso número 2 sería dejar la ecuación normal ahí y dedicarme el tiempo a resolver ese binomio cuadrado. Y el binomio cuadrado, lo que me está diciendo es que debo multiplicar, exacto, todo lo que está dentro de la expresión o dentro del paréntesis, X menos 6, lo debo multiplicar por el mismo. Sería X menos 6 por X menos 6. Y aquí, el estudiante observa que se ha convertido en la multiplicación de polinomios. Y usted sabe cómo multiplicar polinomios. Correcto. Multiplicamos el primer término por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Y después, el segundo término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. Y al final, hacemos la reducción de los términos primero. O sea, que el primero multiplicamos, el primero por el primero, y el primero por el segundo. Pero siempre aplicando la ley de los signos. Más por más, más X por X, X cuadrado. Más por menos, menos X por 6, 6X. Terminamos con el primer término, y multiplicado por los términos del segundo paréntesis. Ahora tomamos el segundo término, lo multiplicamos por el primero, y lo multiplicamos por el segundo término del segundo paréntesis. Aplicando la ley de los signos, menos por más, menos 6 por X, 6X, menos por menos, más 36. Y aquí hemos multiplicado los polinomios, que son el resultado de este binomio cuadrado. Ahora, tenemos que reducir los términos semejantes, para que me dé un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, signos iguales se suman, por lo que me queda X cuadrado, predomina el mismo signo, y 6 más 6, perfecto, 12X. ¿Ok? Más 36. Este es, el trinomio cuadrado perfecto, que es el producto, de desarrollar, este binomio cuadrado, que se convirtió, en la multiplicación de polinomios, y me da, un trinomio cuadrado perfecto. Por lo que, el cuarto paso sería, sustituir, el trinomio cuadrado perfecto, donde está el binomio cuadrado, traer este, y colocarlo donde está ese. Por lo que, el cuarto paso sería, el tercer paso, no el cuarto. El tercer paso sería, sustituir el trinomio cuadrado perfecto en la ecuación original. Me quedaría, x a la 3, x a la 3, x a la 2, más, x cuadrado, menos 12X, más 36, igual a 18. Me quedaría todo esto, porque, lo único que he hecho es, que donde está el binomio cuadrado, he puesto el trinomio cuadrado que me ha resultado. Entonces, a partir de aquí, el próximo paso, el paso 4, ahora sí el 4, es, el de, reducir los términos semejantes que hay, y los términos semejantes que hay, son x cuadrados, 1x, más 1x, son 2x, cuadrados, y lo demás, lo copio como tal, menos, 12x, más 36, igual, a 18. Ahora, el estudiante, debe observar, que, se ha convertido en una ecuación, de segundo grado. Tiene, el término cuadrático, el término central, y el término independiente, y la igualdad. Sin embargo, en la ecuación de segundo grado, nunca debe una igualdad, que no sea, 0. Por lo que, este 18, que está aquí positivo, pasaría para este lado, negativo, y ahí, se iguala a 0. Sería el quinto paso, escribir, 2x cuadrado, menos 12x, más 36, y este 18, lo paso para este lado, negativo, 18, igual a 0. Ahora, si tenemos, una ecuación, de segundo grado, bien planteada. Aunque, falta reducir, este término, por lo que, lo vamos a reducir aquí. Me quedaría, 2x cuadrado, menos 12x, menos 12x, más y menos, signo diferente, perfecto, se restan, y predomina, el signo de la cantidad mayor, más, 36 menos 18, serían 18. que sería igual, a 0. Y aquí, si tenemos, una ecuación, de segundo grado, planteada. Que es la que tenemos, que resolver, para, poder determinar, el valor, de eje. Por lo que, voy a borrar, toda esta parte, para subirla, voy a borrar, esta parte aquí, y la voy a colocar, 2x cuadrado, menos 12x, más 18, igual a 0. Esta ecuación, de segundo grado, es la que tenemos que, resolver, para, determinar, el valor, de x. Y ese es el resultado de, y resolviendo, dando los pasos de lugar, en función, de los que nos han planteado, en el problema. Entonces, lo vamos a dejar aquí, para que usted analice, esta primera parte, y en el próximo video, vamos a resolver la ecuación. De acuerdo, un placer, nos vemos, dentro de un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!